El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Proverbios 21.31 La batalla es de Dios. Nuestra lucha hoy es predicar el Evangelio y edificar la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Para que eso se realice, hay muchas batallas por ganar. Pero si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vale la guardia. Salmo 127.1 Usted y yo debemos tener conciencia que la fuerza humana es muy limitada para hacer la obra de Dios. Cuando tenemos mucho, somos a los sumos como el muchacho que tenía cinco panes y dos pececillos, aunque, ¿qué es esto para tantos? Juan 6.9 Pero una vez en las manos del Señor, ese poco alimentó a cinco mil hombres. Cuando Moab y Amón reunieron en la gran multitud para luchar contra el pueblo de Dios, el rey Josafat tuvo miedo y se puso a buscar al Señor, y pregonó ayuno en todo Judá. Judá se congregó para pedir socorro a Dios, a lo cual él dijo, No temáis, ni os amedrontéis delante de la multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Segunda de Crónicas 20.15 y 17 Josafat se puso en pie y dijo, Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed en sus profetas, y seréis prosperados. Versículo 20 Aleluya, nuestra victoria viene del Señor.